Música Yo sinceramente decidí no decidí trabajar en el baño, yo estuve, siempre lo digo a todos los clientes y a mis compañeros, siempre tuve la suerte de caerme en esta casa, ¿no? Esta casa que como siempre digo, para mí es un honor de pertenecer a ella y en la que hoy sigo, estoy muy contento. Música Pues mi trayectoria ha sido pues como todo recambicha, ¿no? Todo el que entra desconociendo, digamos, el mundo del recambio, pues mis odines fueron esos, yo entré con esto totalmente desconocido, yo siempre estuve muy claro de pequeño que a mí me gustaba Echabundillo del recambio, del motor, etcétera, etcétera, y empecé pues repartiendo en moto, como todos los chavales, de ahí pasé también a repartir en furgonetas, de ahí pasé a mostrador, estuve, aprendí de mostrador, de mozo de almacén, ya después me hacía hacer un poco, y en el año 2003 abrimos nuestro punto de venta que hoy es Utrera, que es P-Auto, Utrera, esto lo abrí yo, lo abrí de Andalucía, y hace unos 4 o 5 años se me propuso el puesto de asesor, de responsable comercial, y hasta el día de hoy aquí sigo, comercial. Desde hace unos años que ya empezamos lo que es la dirección por misiones, el hecho de trabajar en equipo, de no conseguir los objetivos por uno solo, sino, es más fácil, ¿no? Siempre lo digo, 4 jóvenes más que 2, 6 manos hacen más que 2, entonces el trabajo en equipo a nivel general y personal es muy importante, y eso es una cosa de la que trabajamos mucho. Pues yo siempre lo digo, ¿no? La ilusión del día a día, la ilusión de todos los días aprender algo nuevo, la confianza que se tiene con los clientes, ¿no?, de tantos años, ¿no?, que eso te hace crecer personalmente, la satisfacción también de cuando conseguimos cosas que a veces, pues, parecen inalcanzables, y el trabajo en equipo sobre todo, ¿no?, con los compañeros y con los proveedores, ¿no?, con la empresa, etc. Pues yo sinceramente le diría, lo primero, ilusión, porque esta empresa es, yo vuelvo a repetir, es un honor trabajar en ella, ¿no? Después, también le diría que el trato humano es muy importante, ¿no?, por lo menos personalmente yo me siento muy tenido en cuenta siendo empleado. Yo diría muchos factores, ¿no?, sobre todo la innovación que hoy en día tiene esta empresa, yo se lo digo mucho a mi cliente, ¿no?, digo, no sé otros proveedores, tengo que saber las debilidades de mi competencia, ¿no?, y todo lo que la competencia tiene en la calle, ¿no?, pero yo se lo digo mucho, ¿no?, mi empresa siempre la veo como unos dos pasos por delante en el aspecto de la innovación, ¿no?, siempre echamos a las últimas las formaciones, siempre echamos muy pendiente del cliente, muy cercano, y eso para mí es una cosa muy a valorar, ¿no?, muy a valorar, ¿no?